En primer lugar, gracias a Dios, en este año 2017 estamos celebrando los 196 aniversarios de nuestro pueblo Guatemala y por este símbolo que hablan de la libertad que hoy lo tenemos y vamos a ascender allá al medio de la municipalidad a nombre de todos los estudiantes, institutos, colegios, la escuela de Guatemala y a nombre de la corporación municipal lo vamos a hacer ascender esa llama. Gracias. Fuerte un aplauso, muchas gracias. Antes vamos a escuchar las palabras del licenciado Arterio Nuevo Lanes, coordinador técnico administrativo de educación. El aplauso por ahí, por favor. Tiene que vamos a presenciar en estos momentos las autoridades tanto musicales y educativas se dirige hacia el verbo respondiendo para encender la llama de la libertad, Un aplauso por favor. El abuelo, por favor, regrese esta tarde y noche. Que la gente se envía, la llama de la libertad. Esta mano, esta guía de maquillada. Estegando así el 196 aniversario de nuestra independencia patria. ¡Gracias! Bueno, vamos nuevamente, pues, después de haber recibido la llama de la libertad, nuevamente se van a dirigir a cada uno de ustedes. Dejamos en primera instancia al señor alcalde municipal. Nuevamente, quiero agradecer a todos, a nombre de la municipalidad, estamos juntamente celebrando los 196 aniversarios de nuestro pueblo de Guatemala. Gracias a cada uno de los institutos, colegios, escuelas vanas, cada uno de los maestros que ellos hicieron el esfuerzo para traer esa llama de la libertad. Gracias a todos. Estamos de fiesta a nivel nacional, en las comunidades, en las escuelas, no solo aquí en Acasco Urbano, en todos lugares y en los lugares en nuestros puestos, en Guatemala. Estamos marcando con la libertad de처럼 a los muchachos de los nombres. Así que queremos agradecerles a los muchachos de cinco ejemplos, así que estamos en la libertad de la libertad, y en la libertad, estamos en боería, estamos haciendo un recorrido, y nos sentamos en la libertad, y estamos haciendo un colegio, cuando estamos abogados, y nos sentimos en la libertad de la libertad, y nos presentan los niños en la libertad de Matrix, y nos sentimos en la libertad de la libertad, El señor Alcalde del Municipal de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires muy bien, buenas noches estamos muy contentos por esta actividad que se está desarrollando en el centroamericano muchas gracias al señor alcalde principal su corporación principal gracias por la presencia de la belleza que representa don Sebastián estimados estudiantes en los participativos esperamos que hoy día de mañana a sus diferentes comunidades puedan venir a celebrar los programas de INOTP en el centroamericanal que Dios les bendiga y la invitación para que mañana nos podamos celebrar otra vez en el programa muchas gracias un aplauso para el licenciado Artemio Coel Morales a continuación tenemos la palabra de agradecimiento a cargo del profesor Jonathan de la Escuela Grupana Mixta 15 de septiembre vamos a recibirla con verdes aplausos señor alcalde municipal y su corporación ordenador técnico administrativo señoritas presentes jóvenes y señoritas estudiantes alumnos catedráticos y pueblo en general de parte de la Comisión de Deportes de la Escuela Urbana 15 de septiembre de este municipio les estamos agradeciendo de una manera tan especial por haber puesto su granito de arena a la patria por conmemorar los 196 aniversarios de Independencia Patria que Dios los bendiga y que tengan un feliz retorno a sus hogares muchas gracias también vamos a dejar a un representante del Instituto por cooperativa así es que también vamos a dejarlo en esa oportunidad bienvenido señor alcalde municipal en esta localidad y se se llama Semio se convierte hacia acá de nuestro municipio de la Comisión Municipal también compañeros maestros y acompañadas docentes que se encuentran acá en las instalaciones deportivas jóvenes y señoritas de los diferentes centros educativos niños y niñas que también nos acompañaron de diferentes escuelas que tengan tarde y noche en esta oportunidad la verdad solamente para hacer un agradecimiento especial a todos aquellos que hicieron el esfuerzo de estar acá esta tarde nuestro creador en esta oportunidad en donde estamos memorando los cientos de años de independencia patria que el día de hoy se lo estamos conmemorando la verdad que con goberna y se necesita que hiciera un esfuerzo grande al estar en otro departamento y estar nuevamente acá en nuestro municipio portando la llama de la libertad al igual para todos los docentes que también hicieron el esfuerzo de permanecer acá en estas instalaciones y que el día de mañana podamos seguir con estas fiestas patrias y que todo salga en paz y que todas estas fiestas las podamos llevar en convivencia familiar y convivencia social desde que todos invitados para el día de mañana de cada uno nos mostramos los jóvenes en la hora del Instituto de Cooperativa y al día de mañana a las 8 de julio allá en la entrada de San Sebastián para iniciar con el desfile para mí ha sido un gusto estar presente con ustedes para que el año entrante si vamos a dar la oportunidad nos vamos a volver a ver el día de la ciudad desde que invitados para todos y que se las sigan pasando bien muchas gracias a nombre del señor Rafael Vicente Lorenzo de su corporación de licenciada de los alumnos catedráticos dentro de los diferentes centros de educación muchas gracias por habernos acompañado en esta primera actividad el 196 aniversario de nuestra independencia de la patria de este 14 de septiembre del 2017 la invitación para que Pagena en punto de las 9 de la mañana nos acompañe para el desarrollo de una actividad más muchas gracias que Dios nos bendiga buen retorno que sueñen con los angelitos pero antes nos vamos a dejar para que ustedes disfruten también de este año y de este tiempo muchísimas gracias y con permiso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.